Tengo tanta amor que no me cae dentro Se te fue la mano con el diseño Aprende a querer afiarse tu talento Y no voy a perder más el tiempo Solo escribí y me dejaste Pero de que te desmentirá Y cuando te vas a dormir ya suele ser pequeño toda la vida Póngame la mano, vamos a jugar Vuelve a tener que hacer heridas Y cuando te desmentes voy a dejar de ser Ser pequeño toda la vida Ser pequeño toda la vida Si no, yo tengo un mejor relato Si no me escribiste y lo dejaste Y a mucho menos escuchar tu voz Te amándome Tengo tanto amor que no me cae dentro Se te fue la mano con el diseño Aprende a querer afiarse tu talento Y no voy a perder más el tiempo Sientes que mi mano dejaste Que lo de que te desmentirá Y cuando te vas a lo que eres Y cuando te vas a dormir ya suele ser pequeño toda la vida Póngame la mano, vamos a jugar Vuelve a tener que apurar las heridas Y cuando te desmentes voy a dejar de ser Ser pequeño toda la vida Ser pequeño toda la vida Sientes que mi mano dejaste Y cuando te desmentes voy a dejar de ser Y cuando te desmentes voy a dejar de ser Ser pequeño toda la vida Póngame la mano, vamos a jugar Vuelve a tener que apurar las heridas Y cuando te desmentes voy a dejar de ser Ser pequeño toda la vida Sientes que mi mano dejaste ¡Vuelve a tener que apurar las heridas! 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 ¡Vuelve a tener que apurar las heridas!